...y me indigna, me indigna que hagan esto. Esa es una falta de valores. Este es el patrimonio de los sur californianos. Todos, pero ahí no podemos hacer. ¿Por qué no van? Buscan, con la vía legal, con ellos. Intenta, funciona y no funciona. El gobierno quiere más monumentos que perder una mujer. ¿De eso ya le quedaron? Porque yo no quiero, yo soy una ciudadana y vengo a la ciudad. De ahí no le conectieron. Ustedes ya protestaron y le hicieron. Ahora nos toca también. Esta es una forma de protesta. Yo no estoy de acuerdo en lo que hacen.